Vamos a poner suficiente pepino, porque el pepino es una hortaliza que nos ayuda a alcalinizar la sangre. Hoy en día todo mundo estamos preocupados y ocupados con el COVID-19, que es el famoso coronavirus, familia. Y esto, pues el pepino nos ayuda justo a alcalinizar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ponerlo con pollo y semillas y poner suficiente pepino. Luego vamos a poner manzana, sí, una manzana chica. Vamos a poner el jugo de tres limones, más alcalinidad, más nutrición, más vitamina C. Voy a poner piña, familia, que la piña es alcalinizante también, pero tiene mucha bromelina, me va a ayudar con la parte de las enzimas, voy a tener una mejor digestión y voy a poder quemar grasa más rápidamente. Entonces, siempre la piña es bienvenida, la manzana nos ayuda a desinflamar, el limón, pues también nos ayuda a alcalinizar y todo mundo estará familiarizado con este tipo de licuados. Aparte que es riquísimo, familia. Y ahora lo que vamos a hacer, familia, pues poner bastantes espinacas. Las espinacas verde profundo nos indican que vamos a ingerir muchos polifenoles que nos van a oxigenar la sangre y que también nos van a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, un licuado realmente maravilloso, delicioso. Imagínese pepino, piña, manzana, limón y espinacas. Pues, ¿qué le puede pedir a la vida? Nada. Vamos a comer muy, muy rico, familia. Va a quedar deliciosísimo y realmente lo vamos a disfrutar todo mundo en casa. Jerónimo, lo pueden tomar los niños. Jerónimo, lo pueden tomar los adultos mayores. Todo mundo lo podemos tomar, familia. Y es realmente riquísimo. Vamos a hacer un poquito de ruido con la licuadora. Ahí les va. A que vaya moliendo todo. Volvemos a prender y apagar. Ya estamos escuchando bien. Para toda la gente que no escuchaba, bueno, pues ahí estamos ya escuchándonos. Y este jugo, familia, así de fácil, así de sencillo, lo vamos a preparar. Está listo. A todo mundo le va a encantar. Miren, nos quedó una hojita de espinaca. Bueno, no pasa nada. Ya la puse en mi vaso. Y le voy a invitar, familia, un reto. Que usted verdaderamente se dé a la tarea de prepararlo el día de hoy, familia. Y compruebe lo rico que está esto, familia. Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y que vamos a matar todo tipo de bacterias. Porque le pusimos pepino, que es alcalino. Le pusimos manzana. Le pusimos piña. Le pusimos limón, que es vitamina C. Y también le pusimos espinacas. Imagínense toda la nutrición de esto, familia. Pues es realmente maravilloso. Vamos a probarlo. Realmente, familia, no está rico. Deliciosísimo. Pepino, manzana, piña, limón y espinacas. Un gusto y un placer el haberte compartido esta receta que fue hecha con todo el corazón. Esperamos volverte a ver muy pronto aquí en tu casa, La Casa de Jerónimo.